Pues ayer por la noche, como les comentamos, se llevó a cabo la decimonovena entrega de los Latin Grammys y de primera mano tenemos todas las entrevistas con los ganadores, pero esto un poquito más adelante. Por ahora vamos a comenzar con la increíble alfombra roja. A ver quién les gusta y quién no les gusta. La que se llama en la red party. Estuvimos en la gran gala número 19 de los Latin Grammy en Las Vegas, Nevada. Por la tradicional alfombra roja desfilaron varias celebridades. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí todos los detalles. Grandes estrellas se reunieron el día de ayer para reconocer y premiar el talento de los máximos exponentes de la música latina. Enrique Bumburi confesó ante nuestras cámaras cuál ha sido la fórmula para mantenerse vigente durante estos 30 años de carrera musical. Hay que pensar en cuál es la razón por la que haces las cosas y tener una motivación, y la motivación para mí siempre ha sido las canciones y los discos, subirme al escenario y tener un contacto con el público, los premios es como una guinda al pastel, ¿no? Pero el pastel yo ya me lo he comido. ¿Qué hace falta? Nada, yo estoy contento, es de verdad. Me han dado un Grammy, estoy encantado. Cristiano Dal se mostró emocionado al ser el ganador del Latin Grammy en la categoría mejor canción regional mexicana con el tema probablemente. Estoy muy contento, ya nos llevamos uno a ver cómo nos termina ayer en la noche. Súper sorprendido, no es algo que uno tenga la seguridad porque, por ejemplo, todos los que están ahí se hacen música muy buena, ¿sabes? Entonces creo que todos se merecen ese Grammy y yo no estaba preparado para saber qué era yo. Entre líneas, J Balvin agradeció a la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación por sus ocho nominaciones al Latin Grammy, siendo el artista más nominado de la noche. Pues sí, muy agradecido y bueno, esperemos a ver qué pasa ahorita. Claro, esa es la reina, tiene que estar, son tamca. Por su parte, el cantante Fonseca reveló cómo fue compartir su talento con Thalía al realizar el dueto Sube, Sube, el cual forma parte de la nueva producción discográfica de la cantante. Tengo una colaboración muy especial, se llama Sube, Sube. Me encantó que Thalía me hubiera invitado a ser parte de su disco, además porque es una canción que tiene acordeón, tiene toda esa onda colombiana también que yo he venido trabajando siempre en mi música y admiro mucho la carrera de Thalía. Ella es un gran personaje, me alegra mucho de verdad hacer esa colaboración con ella. A esta gala también asistieron Elvis Crespo, Sebastián, Yatra, Emilio Estefan, Thalía y muchos más. Fíjate cómo ha cambiado la música latina en los últimos años. O sea, los Latin Grammys, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Chayanne, Luis Miguel, ninguno de ellos no estuvo. No, no estuvo. Y que me abuchan a mi Thalía ayer, fíjate a la hora de presentar el... Más adelante se nos vamos a platicar para que no se lo pierda, señora, si no lo vio. Me abucharon a mi Thalía. Oye, pero fíjate cómo, o sea, el Colombian Power, cómo se metieron, ¿eh? Ahora, ahora te digo algo, ¿eh? Sí hay muchas, o claro, nuevas generaciones, pero también estuvo muy presente el rock, por ejemplo, como enrique Bumburi, como vimos, también estuvo, ganó tres premios con Jorge Dregler. Fito Paez andaba por allá, ¿no? Son leyendas que no pueden faltar en el mundo de la música. Amiga, pero los muy grandes, ¿no? O sea, los que uno considera o consideraba los top de este negocio, como los que te mencioné, Ricky, Enrique, este... Ricky, Enrique... Alejandro... Alejandro, Luis Miguel, Chayán... También depende del... No aparecieron. También acuérdate que depende de las producciones discográficas que estén nominadas. Ahí estamos viendo, miren, Thalía, yo creo que es una de las mejor vestidas con este vestido de tul, con apliques dorados. Este es de un diseñador libanés que ella utiliza mucho. Me encantó, yo no sé de moda, pero me encantó. ¿Sabes qué pasa? Que es un estilo muy gótico, ¿no? Muy oscuro, muy... Y el pelo precioso. Aquí está Natalia Lafourcade. ¿Quién ganó? Felicidades a Natalia. Natalia también, que fue una de las grandes ganadoras de la noche. Y preciosa de blanco. Pues está padre de una bata para dormir, ¿no? No es... Gustavo. ¿Ah, no? Está preciosa de blanco. ¿No es una pijama esa? El de Yuri se lo hizo muy tapado, fíjate. No, pero te voy a decir una cosa. De Yuri depende del ángulo que lo veas y es un vestido muy lindo, muy lindo. Y se ve que es carísimo el vestido este. Pues mira, toda la pedrería que traía. No, todo lo de Yuri es espectacular. Y además es una señora, Yuri, ya no puede andar tan destapadita. Yo creo yo. Mira, alguien que tuvo mucho éxito en la alfombra con los hombres, porque les encantó, fue Mon Laferte. Tenía toda la espalda destapada y ese look también como morticiesco, ¿no? Como de morticia, les gustó mucho. No sé si a usted les guste. ¿Y qué tal los tatuajes? Fíjate que me parecía muy falta de color, pero los tatuajes de ella se daban colorido, ¿no? Mucho colorido. Elvis Crespo. ¿Qué Elvis Crespo? Pues muy a su estilo, ¿no? Muy Elvis Crespo. Siempre se viste muy así, muy estrafalario. Pero no sé qué trae ahí a mi atrás. Son como detallitos, brochecitos que se están usando muchísimo de cosas como caricaturescas y de mucho color. ¿Sabes quién puso a moda eso? El tío Gamboín. Claro. El tío Gamboín, claro. Sí, sí, sí. El tío Gamboín que estaba lleno. Sí, es cierto. Y Pancholín y Sanchichita y Pacho también llegó. Sebastián Yatra, yo creo que era uno de los mejores vestidos de la noche. Es una belleza, Sebastián. Oye, ¿dónde crees que va hasta Yatra? ¿Dónde? El domingo en un club de playa en Acapulco cantando. ¿En un club de playa? Sí. En un club de playa en Acapulco. Bueno, oye, bueno, pues anda muy por esa zona porque la semana pasada estuvo en Puerto Escondido cantando con Julián Álvarez. Se pusieron allá por... En un club de playa banda por allá y mi hijo me dice, ay papá, no hay dinero para ir, aguántate para fin de año, chaparrito. Si te lo hubieras llevado a Puerto Escondido, fíjate. Ándale. Ahí se acababa. A tu casa. A mi casa. Ya no tienes que pagar hotel, comidas, pues te agüito su salmoncito. Pero luego salen los cocodrilos y mordan la chaparrita. Ahí te lo he dicho. O sea, esto se lo estoy diciendo, lo puedes decir, mona. Claro, claro. Porque a Alejandra se llama Alejandra. Ale, Ale, mi hermana. Besos, Ale. La mordió un cocodrilo, o sea, no es broma. Estaba, bueno, tú cuéntame, por favor. Estaba en la laguna con mi mamá, fíjate, y llevó a los perros a los labradores. Pero es una laguna donde lleva 20 años nadando, ¿me entiendes? Y mete a los niños. Los labradores, los perros jalan mucho a los cocodrilos. Los labradores se salen en ese momento del agua y el cocodrilo le muerde y le agarra la pierna. Gracias a Dios no la perdió. O sea, los labradores estaban nadando. Estaban nadando. Y es por eso que yo creo que el cocodrilo se acerca. Claro. Ellas no lo vieron, obviamente, mi hermana estaba así acostada como tomando el sol y le agarra toda la pierna. Pero cuando mi hermana, fíjate, la fuerza de Alejandra lo patea y abre las fauces y ahí es cuando se suelta, pero le destrozó toda la pierna. Y aparte, creo que es un foco de infección los dientes de los lagartos, de los cocodrilos. Los antibióticos que tuvieron que aplicarle eran de lo más fuerte. Pero bueno, gracias a Dios está bien. Gracias a Dios. Con su piecito y todo. Con la pierna le digo, parece que estás mordida ahí de burro, pero pues tiene pierna, ¿no? Claro. Hay que ver lo bueno de la tragedia. Y hay que tomarlo, claro, con el sentido del humor porque ya no pasó nada, gracias a Dios. Gracias a Dios. Vámonos a Puerto. ¡Ay, no! ¡Vamos!